muy buenas a todos gente como están del otro lado espero que estén bien vamos a continuar con esta aventura y recuerden que en el episodio anterior ya capturamos acá en esta ruta así que a menos que cambie de ruta cuando nos movamos por esta partecita no podemos seguir capturando lo que sí tenemos que hacer es tratar de ver qué onda ese combate doble recuerden que los combates de los acá pueden ser la muerte así que literal vamos a poner ahí vi así como está y vamos a tener que poner a alguien más lo dejamos a jorge guti vamos a dejarlo porque jorge guti ni bien entra tiene intimidación y eso nos puede dar cierta ventaja a la hora de que nos quiten menos ps es listo vamos a por ese combate doble a ver qué nos dicen estas dos pequeñas combatimos juntas por eso somos tan buenas vamos a hacernos morder el polo qué sé yo no sé qué dice ahí está es como el culo amigos y ya lo sé ya lo sé fijo la pública que crees que hay ahí está un cuidado 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 porque tenemos a mime jr ya bounsley 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 bien 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 bounsley no me gusta mucho porque no le vamos a poder quitar mucho salvo que tenga pedra de un cuidado puede ser complicado se bounsley bien por lo tanto vamos a hacer ataque rápido al main jr vamos a hacerle un ataque a los que no le va a hacer nada jorge guti acá pero por lo menos ya sirvió como para darle vamos a ir con chester lo cambiamos ahí va a ver qué hacen ataque rápido cuánto le quitamos bien bien le quitamos bastante quién hizo eso reflejo la defensa del equipo bien lanzar menos mal menos mal menos mal porque eso lo hubiese quitado un montón a jorge guti vieron menos mal que lo saqué ni sabía pero igual está ultra puño no le quita nada aquí mierda ataque rápido tiene que matar no no porque se hizo el coso ese que le aumenta la defensa bien 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 cuidado el cuidado ataque rápido así lo terminamos de liquidar y vamos a hacerle ultra puño si hay que ser ultra puño a morir hasta que pegue está bien 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 muy eficaz ataque rápido nos eliminamos a este main jr nos da bastante experiencia espero pero va a estar bastante repartida porque ya son tres que entraron a combate no 2 así que mal ahí bien 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 lanzar rocas aquí en cuidado en ataque rápido y otro ultra puño salvo que no tenga nada raro ahí están eliminados y pasamos de combate no porque no tiene más espero no tengan más no a ver 106 106 y 106 ninguno subió de nivel naturalmente así que lo que va a tocar es hacerlo con caramelos raros llegando al caso de que lleguemos al próximo gimnasio y no hayamos leveleado como corresponde bien eso no es un pikachu eso es un entrenador que tiene a pikachu claramente hiper poción bien 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 mierda bien 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 no me acuerdo que si tiene a pikachu guapichu si tiene un raichu me caga vamos a la segura vamos con rafa y a la bosta esta hola hola soy un pokémon no no lo es un pokémon ahi esta aquiete tiro a pikachu guapichu podría haber hecho con el resto hacemos magnitud y a la bosta listo un combate menos con combate más dependen como lo veas si ves el vaso medio lleno o el vaso medio vacío por acá tenemos que agarrar las vallas vaya vaya ahí está es una valla a tania estados nos resguarda del sueño de los pokémon que nos puedan nos puedan inducir al sueño la valla sana más que no sé para qué es te dan distintas vallas que no sirven para el combate son para hacer poco chocos que son como unos caramelitos como le das y le suben cuidado es cuidado le suban ciertas estadísticas a los bichos viste que se yo bien habría que empezar a comprar repelentes ya no para entrenadores sino porque vamos a tener que entrar a ciertas partes en donde tenemos que enfrentarnos a varios bichos un cuidado no 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 vamos a ir con jorge útil como se hace una absorber a esta mirada menos mal me agotar sabes que no le iba a romper la cabeza a pobre rafa ahí está lo bajamos lo bajamos y ahí está clefa no seguimos hasta que dala toma para tu casa y vi seguimos a tu casa a no mira y dice la mano más estaba para tu casa que más más junio no continuamos con jorge guti wang y wang y wang y wang y que yo que no sé ni que digo ya ahí está one hit que yo jorge guti viene ahí ahí estamos bien tenemos bastante bastante bien venlo bastante bien esta es la parte que yo les digo que ponemos la piedra de espíritu pero después no sé qué tenemos que hacer así que es medio que no lo vamos a hacer a esa parte agarramos este objeto que no sé qué será éter bueno 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 ni tan mal ni tan mal está ojo que es esto vaya frambú no sé para qué será pero vamos a agarrarla por la duda viste por la duda ahí está agarramos eso será algo esa piedra que está ahí vamos a ver querido vamos a ver si algo es para polvo esteral bien esto para vender si mal no me acuerdo bien ahora no me acuerdo si esto es nueva ruta recuerden que estábamos en la ruta 209 considero que no es considero que no así que el pokemon que salga acá no es nueva ruta mala suerte ojo y haga que es esto a esto para subir con la bicicleta bueno tenemos un combate tenemos un combate a ver si lo podemos esquivar no tenemos que pelear a ver que salía un subat salía rafael desarrollar hijo de puta vamos a ver qué asco se suba qué asco se suba bien a un school no lo podemos agarrar fact no lo podemos agarrar no vamos a oír qué bajón este no pelea no no nos pelea bien corte no tengo corte porque no está acoso vamos a tener que enseñar eso a alguien corte tenemos bastante de metes no corte si hay que enseñarle corte alguno muchachos que va a ser no apto no apto no apto ninguno ya fue monseños en la rincón friki porque encanto rapidez ataque rápido no quiero enseñarle esto bueno es que encanto le baja un montón el ataque al rival es bueno esto ataque rápido vamos a tener rápido fue que es normal un ataque normal por uno normal ya está que va a ser de última rapidez es ineludible y pega 60 ya está ya fue vamos a cortar el árbol a ver qué objeto es esto esto es capítulo de recolectar ver qué onda y ver si necesitamos hacer algo más o la de acero cuidado de la de acero que no puedo aprender jorge jorge guti si puede ser y puede ser el bonnie con y puede aprenderlo me parece me parece a no pero necesita ser acero creo bien pasamos vuelo sosiego o quien está acá diro no tengo que pelear no es un y tengo muchísimo a ver qué me das conseguís ellos a nada 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 bien me caí hasta las patas dije un ya está metido bien 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 tenemos tienda nueva eso significa que podemos comprar tres objetos tres objetos al principio del juego parece muy abusiva esa regla pero al final miren como son las cosas que parece una bendición que te pase esto tener una tienda nueva que visitar y tres objetos que comprar la verdad que te pueden salvar de una muy muy difícil situación vamos a ahorrar todas las vallas que acá que haya no importa para que sean ya le vamos a encontrar un uso bien vamos a ver cómo estamos de objetos curativos no objetos curativos tenemos 10 pociones normales super poción tenemos tres un polvo de energía que esto bueno sirve sirve para curar también antiparalizante tenemos 3 despertar 5 antihielo 1 bien yo diría no de comprar super pociones y repelentes super pociones 3 super pociones y repelentes hola en qué te puede ayudar para 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 antes de no antes de comprar vamos a vender repelente pero repelente tenemos 10 pero son los repelentes comunes yo me refiero a los super repelentes espero que ya se puedan comprar polvo estelar polvo estelar ahí está lo vamos a una luca te dan que rata ahora sí vamos a comprar super bols cuánto tenemos llevamos 2 bueno tenemos un montón de plata para ahí está compramos 10 compramos 10 3 porque ahora sí podemos comprar varias ahí está super poción compramos 3 tendrás super repelente si super repelente tiene ahí está compramos 10 super repelentes cuerda huida tenemos una vamos a comprar una más ahí está listo no a ver qué vende el otro comprar sí más allá va al nido va a lo casual estamos jugando de noche así que un casual puede ir rentar puede rentar puede rentar puede rentar vamos a comer unas 5 y cuidado es que nos gastamos toda la plata está listo y está que si no te satisfacen los resultados del repelente prueba el super repelente ya sé querida ya sé no hay ningún personaje que diga hey toma algo místico no todo te dicen boludeces bien vamos a curar los poques vamos a jugar los poques ahí está eh te doy la bienvenida bla 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 bueno ustedes gente me tiene que andar dejando en los comentarios cómo están encontrando la serie si se están entreteniendo o no si se están aburriendo si quieren que pase a otra región o no quieren que suba más esto la verdad a mí me entretiene bastante me da algo que hacer todos los fucking días y creo que está está interesante hacer otra cosa ¿no? porque subir todas cosas de superhéroes durante 3 años la verdad que me ha quemado un poco la cabeza quiere que te diga por eso decidí cambiar un poco darle otra cosa a otro aire al al canal y que no sea solamente de esto eh de cine y series ¿no? digo bueno me va a dar un gusto y voy a hacer también lo que a mí me gusta también ¿no? porque al fin y al cabo esto también es para pasarla bien no es solamente una cuestión de o sea todavía no es mi no es mi trabajo esto así que puedo puedo andar jugando con estas cosas así que bueno me parece me confundí otra vez sí 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 creo que es el último el último de estos el último paso ahí después era por acá y agarrar el objeto bien ahí está más PP bien más PP para qué para qué movimiento bueno listo por ahora vamos a dejarlo ahí ahí está ahí está ahí está y esto qué es esto qué es toda esta parte no me acuerdo eh toda esta parte no me acuerdo ahí está este que dice hola encantado de conocerte supongo que habrás visto el cartel afuera ¿no? no lo vi eso es una poquetech entonces debes conocer el profesor serval eres justo la persona que estaba buscando necesito que me traigas un croagank en seguida te recompensaré con una escama corazón y pokeballs no periódico de sino bla 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 los medios de comunicación en sino son bastante relevantes en la historia bien esto es el rancho pokémon para dejar cuidar a los bichos y hay gimnasio acá no hay gimnasio ah ojo que hay una hay una cueva acá eh hay una cuevarda eh podemos entrar a la cuevarda si eh cuidado 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 ruina sosiego esta es nueva ruta eh esta es nueva ruta ehhh como era bueno había bueno una persona que que me había comentado piedra fuego podemos evolucionar el Ibi pero no no lo voy a evolucionar el Ibi que evolucione en un espio o no que evolucione en un hombro no sé la verdad me da igual ojo no hay nada me había olvidado de las ah pero las ruinas sosiego no sé si es nueva ruta o sigue siendo la misma creo que no es es nueva ruta sí 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 es nueva ruta efectivamente ruina sosiego ah esta es la parte de los 1 piedra agua vi en el comentario que me dijeron que lo puede evolucionar en un vaporeon y con la piedra agua podemos evolucionar a dami gamer en un vaporeon así que cuidado eh cuidado que puede ser interesante evolucionar en un vaporeon bien vamos a pelear con este tipo a ver que nos saca un geodude vamos a ver si le podemos hacer magnitud bien perfecto rafa tirando magia como siempre geodude bien no importa otro magnitud pulimiento pulimiento otra magnitud listo cuidado eh que me lo hizo a mi pensé que lo había hecho yo bronzor no vamos a cambiar vamos a poner a chester que le haga rueda a fuego rueda a fuego que este es acero psíquico ahí está rueda a fuego ya para tu casa y lo tenemos a chester al 26 eh cuidado eh quiere aprender a mago cuidado a mago que es creo que es movimiento tipo normal pero puede ser bueno eh a ver a mago pega 50 permite golpear a enemigos que usan protección o detección y anula dichos movimientos claro pero es que tienes que esperar a que encontrarte con uno que tenga eso no qué se yo no se lo vamos a enseñar puede fuerte prefiere no la prenda no no la prenda no 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 quiero no quiero mago así que me a tirar algo de fuego algo eso no algo mejor que le sirva más no que le sirva menos ahí está cuidado que nos dio un montón de plata eh bien a ver vamos a ver qué hay por acá ojo nada cuidado eh nada qué pasa che ah creo que era por acá creo que era por acá acá había una habitación que tenía cuatro pokebolas eh cuatro pokebolas no esta no es cuál era cuál era señores guau estoy confundido eh no acá no era dónde era acá 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 bien pepita bien pepita tabla mental bien esto para aumentar los ataques tipo psíquico a los bichos ahí está eh incienso raro no sé para qué será debe ser para capturar o llamar algo un poco un copado despejar este es un viento tipo volador que nos puede llegar a servir bien vamos a cambiar a rafa porque ya está tocadísimo y vamos a tratar de no 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 manquearla vamos a poner a dami gamer espero que no me encuentre con nada que me lo mate un golpe pero bueno vamos a ver ojo que nos podemos encontrar con los uno ahora eh por acá arriba no no hay más nada creo no hay más nada o creo que sí creo que sí creo que hay una piedra trueno creo 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 no agarramos la piedra trueno la piedra fuego y la piedra agua así que no me acuerdo si había algo más para parar un kilo puesto eh y si no uso la cuerda huida y fue acá está piedra trueno me acordaba me acordaba que algo falta algo más faltaba bien eh usamos la cuerda huida creo que la podemos usar y eh nos vamos a la mierda ahí está eh sí acá dónde está eh objetos o acá está la cuerda huida eh dónde está la cuerda huida acá cuerda huida usar usamos la cuerda huida y nos vamos para afuera vamos a curar a los pokés y estaríamos concluyendo con este episodio chaco espero que les esté entreteniendo esto ahí está ya sé que me pasé de los 20 minutos no importa pero todo sea por hacer las cosas como corresponde ahí está curamos a los pibes ojo eh ojo bien amigos míos no digo más nada nos vemos en el próximo episodio chau chau no 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 es